Último momento Último momento Son las 9 de la mañana con 55 minutos Interrumpimos programación Para darle a conocer Noticias de Último momento, mucha atención Enrique Vázquez Ubicado en el anillo Periférico, a la altura del anillo periférico Nos informa que le acaban de quitar La vida a una fémina Adelante Enrique Así es, así es Gracias licenciada Y es exactamente frente al terreno Que está ubicado Frente a la vía navideña Del anillo periférico Donde en este momento Elementos de la Policía Nacional Junto a otro gran equipo de COPECO Han encontrado el cuerpo ya sin vida De una joven de aparentemente Unos 18 a 25 años de edad En este sector No se sabe realmente Porque no han dado el informe oficial A las autoridades Y a ella La han asesinado Hace algunos minutos O hace varias horas Lo que sí podemos informar Es que en el momento Que estamos ahora aquí Pues ya podemos confirmar La joven vestía Una camisa color negro Un pantalón jean Azul claro Decir celeste Y andaba un par de tenis Color blanco Aquí en la escena del crimen Se puede observar también Que ella andaba Una gorra negra Y también podemos observar Que habían varios envases De algunos Bebidas Licores Probablemente aquí Estas personas vinieron Estaban departiendo Y posteriormente Podría haberse dado Este hecho Es una mujer Reitero No ha sido identificada Si ya han llegado Las autoridades licenciadas Y más adelante Vamos a dar ya A detalle Que realmente Es lo que ha pasado Cuando las autoridades Vengan y nos informen Sobre este lamentable hecho Si decir que es una jovencita De unos 18 A 25 años de edad Más adelante Vamos a ampliar Información sobre esto Que se ha generado Exactamente frente A la Villa Navideña Ubicada en el anillo Periférico De aquí se ve claramente Todo este panorama Y es donde lamentablemente Han dejado A esta jovencita Ya sin vida Lo que puedo informar Junto a Cristian Guerrera Por supuesto Más adelante Un amplio resumen De esto que se ha generado Aquí en este sector Regreso con ustedes Enrique Vázquez Repitamos La vestimenta De esta joven Enrique Para poder Brindarle pistas A los familiares Que quizás andan buscando A su pariente Y consideran Que está desaparecida Enrique Repitamos por favor La vestimenta Que tiene la fémina A quien le han quitado La vida Ella Ella Utiliza O utilizaba Un pantalón Jeans Celeste Por así decirlo Un azul pálido Andaba Andaba Una camisa Negra Se ve como Que es una chumpa Realmente Y también Una gorra Color negro Reitero Gorra color negra Andaba Una camisa Oscura Se ve Que es como Una chumpa Su pantalón Celeste Y el par De tenis Color blanco Ella se ve Una jovencita De unos Dieciocho A veinticinco Años de edad Aproximadamente Y el par De tenis Que ella Andaba Al parecer Son marca En color Blanco Lo que podemos Observar De este lugar Reitero Ella Utilizaba Un par De tenis Color blanco El pantalón Azul Celeste Su camisa O chumpa Porque no se logra ver A perfección Es color negra Y si se logra ver Allí Donde ella Está a la par Que hay una gorra Color negra Una gorra Color negra Y esto pues Reiteramos Ha estado O está Justo Frente Al terreno Que está La vía navideña Granillo periférico Mencionar Que únicamente Un casquillo Un casquillo Es el que ha encontrado La policía Hasta el momento Por lo que estamos A la espera Así que Terrible lo que ha sucedido Licenciada Sin duda alguna Pero si se veía Como que es una joven Delgada De un muy buen cuerpo Se veía El parecer Se ve Así la jovencita Así que lamentable Lo que ha sucedido En este sector Y que ya las autoridades Pues han llegado al lugar Más adelante Vamos a informar Sobre esto Licenciada Gracias Enrique Vázquez Por este informe De último momento La joven Que han encontrado Sin vida Vestía una chumpa Color negro Unos pantalones Azul claro Y al parecer También Portaba una gorra Color negro Lamentable noticia Para iniciar Este año Dos mil veinte Pero continuamos Con el permiso De la familia Dolientes Mucha atención A este informe Especial De la familia